Aquí donde yo vivo hay una tienda que la llamaremos Dairy King, donde venden helados, yo siempre compraba helados cubiertos, grandes, bueno no grandes no porque no hay grandes, sino medianos, cubiertos con una bolita de más, para que fueran grandes. Pero hubo un día en el que me atendió un chavo, pero al lado, al lado estaba la gerente, una corta, no digo que yo no estoy flaquito, pinche desnutrido, pero es una corta, y es una maldita, una maldita corta, pero con cara de buena, para, para, para esconder lo maldita que... Yo pedí mi helado, y ella me atendió, y la bolita extra que yo pedí, no la cubrió, y ya me la entregó, y esto, ¿por qué no me lo cubrió? Pues porque no es así. ¿Y por qué no es así? Porque nos regalamos chocolate. Y me le quedé mirando y dije, ah, usted no me vuelva a atender, pinche gorda culera, y me fue la chingada. Entonces, hablando con mis hermanos, yo les decía, oigan, esta pinche maldita me atendió mal. Ay, es que debe de ser una regla. No, ¿cuál regla? Los pinches me atendían antes así, y ahora mira, ¿qué es esto? ¡Esto no es un helado! ¿Qué está? Pero en el otro Dairy King, si me atienden bien, y yo les pregunté, ya, tu pinche pedo de ella. Entonces, regresé a mi casa, y yo les dije a mis hermanos, oigan, miren aquí si me atienden bien. Y de repente vino mi hermano mayor y me dijo, ¡ya está te quedando por el helado! ¡Eh, pinche mamá! Y yo le dije, ¡miren mi helado! Llegó el otro día, yo fui a la misma tienda, y me atendió una niña, y pues no estaba la maldita gorda esa. Y cuando estaban cubriendo el helado Y se estaban secreteando Y le dije, oiga, ¿qué le dijo? Y se me quedaron mirando Le dijo lo que creo que le dijo Que no cubriera la última bolita Es que sí, no se va a cubrir la última bolita Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¡Ya, pinche bolita! ¡No, no, no, no! Y llegó un negro Yo creo que era el gerente De la gerente De los empleados Él era el único Que venía de negro Pero igual era negro Entonces yo le dije Oiga, miren, me están atendiendo mal Es que mire, usted aquí Aquí, aquí, dice Son tres bolitas cubiertas Y usted está comprando una de más Entonces no se cubre Y yo le dije Oiga, pero yo compré un helado cubierto Pero es que es así Y yo le dije Ah, pinche negro culero Por eso eres negro Por eso eres nutrido, negro y puto ¡Pinche puto! Y volví a la casa Entonces dije Puta madre ¿Cómo le hago? Y recordé algo Mi mamá Por alguna extraña razón de la vida Cuando uno tiene que pelear Si va la mamá Pues te ayudan Y yo hablé con mi mami Y le dije Oye, mami, es que me atienden mal No mami Eso, pinche man Te vas a caer por un helado Y le conté todo Y ya decidió ir Y yo así Llegó ese día Fuimos a la heladería Y pedimos Y pedimos nuestro helado Y cuando el tipo Estaba cubriendo la bolita Como que la La maldita Olía Olía que iba a perder chocolate Entonces salió Oye, no le pongas chocolate Y yo vi esto O sea, yo vi Y así No mami Y nos dio el helado Oye, oye, oye No estaba cubierto todo Es que me acaban de decir que Y salió la gorda Oye, pichada Ya, cuida ¿Por qué no se mete chocolate? ¿Qué joder por el culo? Pero mi mamá Mi mamá me callaba Porque sabía que yo Yo iba a ofender Cállate, yo hablo Oiga, estoy comprando Un helado cubierto Ay, sí Pero es que nosotros Sabemos por onzas Pero nos está cobrando de más Sí, pichada Cállate, cállate, cállate Sí, sí, mamita Y como es pendeja Me tuvo que servir Pero me sirvió mal ¿Así te lo sirven allá? A mí Sí me lo sirven Pinche cara de culo Mis compañeros te hacen mal Muchas gracias Gracias a ustedes Y ya nos fuimos en la camioneta Es que una pinche culea Pinche culea Toda pinche culea ¿Qué? ¿Por qué le estás cuidando El culo a la gente? ¡Es la gente de culo a la gente! ¡Es la gente de culo a la gente!